Hola chicos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a usar un par de comandos de Chia y vamos a estar solucionando o dando algunas ideas para que puedan ustedes solucionar el problema de los plots que no son reconocidos en el Wii. Así que corre intro y comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series. Yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. Comenzamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Y lo primero que nada es agregar Chia a la variable de entorno para poder usarlo desde consola o desde PowerShell directamente. Por ejemplo, aquí poder poner Chia y que ya nos lea. Entonces, para que podamos hacer esto, debemos de ir a nuestro inicio automático. Aquí vamos a copiar esta ruta. Vamos a pegarla en mi PC y sin querer olvidé borrar el .exe. Entonces, debemos de borrar esto que dice Chia.exe y nos va a llevar a lo que es la carpeta donde está Chia, el ejecutable y el daemon. El daemon todavía está un poquito más adentro. Como pueden ver, aquí está la ruta que sé, usuarios, el peluca, que es mi usuario, app data y local. Aquí está ChiaBlockChange. Si ustedes retroceden, lo más seguro es que esté en la de todos. Pueden ver que está Chia. Aquí está Flax. Aquí está ChiaFlax. No veo las otras. Aquí está ChainGreen. Pero Goji. Entonces, dependiendo la que quieran agregar al entorno de variables, van a ir a ella. ChiaBlockChange. Van a ir a la carpeta app. Importante revisar. En este caso es la 1.7. Si actualizan al 1.8, después tendrían que cambiar la ruta por 1.8. Resource.app.daemon Entonces, vamos a copiar esta carpetita. Control-C Y van a dar Inicio. Variables. De entorno. Entran aquí. Van a Variables de entorno. Van a ir a Path. Aquí nuevo. Y aquí la agregan. En mi caso yo ya la tengo acá arribita. Entonces, no la voy a agregar. Así que ya que está dada de alta, damos a Aceptar. 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 De esta manera podemos dar Win más R. CMD. Y ponemos Flags para llamar el Demon de Flags. O Chia para llamar el Demon de Chia. O dependiendo del que quieran llamar. En este caso. Cerramos acá atrás. Cerramos también acá atrás. En este caso ya tenemos agregadas todas. Así que puedo llamar cualquiera. En caso de que ustedes no tengan esto, pues tendrían que ir aquí a Propiedades. Después aquí copiar la ruta. Que al final de cuentas es. Para llamar el Demon. De aquí cada vez que quisieran ingresar a la consola. Para llamar a Chia. Tendrían que ir aquí. Y aquí ya en esta carpeta. Que es la que agregamos en torno de variables. Dar CMD. Y ya. O copiar esta ruta. Y poner Win más R. CMD. CD. Y toda la ruta. Entonces desde este. De este modo ya estamos. Dentro de la carpeta Demon. Podiendo llamar Chia. O lo que queramos. Así que en torno de variables. Nos ayuda bastante. Ahora respecto a los plots. Los plots. Generalmente me dicen. Oye lo que pasa es que en mi Wii. Me aparecen 300 plots. Y yo tengo 600. ¿Qué pasa? Lo primero que yo les sugiero. Es dar un comando que es. Chia. Plots. Check. Dependiendo de sus errores. Aquí debería de aparecer. En mi caso como pueden ver. Aparece todo en verde. Generalmente los que no sirven. Aparecen en rojo. Como error. Y los warnings son amarillos. Lo que deben de leer. Es lo que sigue. Con ese texto. Es más fácil ayudarles. Puede que diga algo así como. Un warning. Y tienes plots duplicados. Entonces ya saben. Cuál es borrar. Esto es cuando. Almacenan o cosas así. O respaldan. Entonces ya sabrían. Cuál es borrar. Cuando. Tienen. Plots. De distintos farmers. Dice. Algo así como. El plot que está intentando leer. No tiene la llave del farmer. Que se necesita. Entonces. Ese suele ser el problema. Principal. Por el cual no les aparece en el Wii. Lo que deben de hacer. Es agregar directamente. En su Wii. Las otras llaves. O también pueden desde consola. Que sería. CMD. CIA. Case App. Case App. Tan Enter. Y aquí ingresan sus 24 palabritas. Y con eso. Ingresa su. 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 Otra billetera. Y pueden potear los plots. Que no les permite. Hay otros tipos de warnings. Dependiendo de cuál tengan. Es la solución que se debe tomar. Pero esa es la más. La más. Comuna. Entonces. Ya nada más. Por último les comento. CHE. PLUS. CHE. En PNL. Para los comandos duplicados. Les da un poco más específico. CHE. Start All. Les. Reproduce Chia. Chia Stop. Ya tiene todo. El Hard. Este. El Full Node. Todo. Clean Screen. Limpia la pantalla. Chia Case Add. Nos sirve para agregarlas. Y Chia Case Show. Este también es importante. Para cuando vamos a estar ocupando pools. Porque nos suelen pedir el Farmer. Y el Pool Publicate. Entonces nosotros damos aquí. Copiamos este texto. Chia Case Show. Ahora vamos a abrir uno nuevo. Un Macer. CLD. Por ejemplo. Flags. Y Case Show. Ya damos Enter. Y nos aparecen. Publique. Fingerprint. El Wallet. El Farmer. Esto suele ser útil para los pools. Por ejemplo. Vamos a estar haciendo uno de Pox Pool. Y pues con el. Vamos a necesitar el Pool Publicate. Para revisar nuestro. Progreso de pago. Entonces espero les haya ayudado. Cualquier duda. Déjenme en los comentarios. Y les vamos ayudando. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y. Ya casi tenemos. El. Rig. Que vamos a estar presumiendo. En cuanto lleguemos a los 500 suscriptores. Así que. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!